Que no hay nada que esté oculto entre el cielo y la tierra, ¿no? Nada está oculto por el sol. Nada. Definitivamente, pero si vas un poco más allá, o sea, Dios igual sigue hablando. Y tú no sabes lo que va a pasar de aquí más adelante. Porque mira, si bien es cierto, yo me atrevo a decir que con el COVID muy poca gente despertó. Pero como dice el Maestro Jesús, ¿no es cierto? Cuando la palabra de Dios entra en el corazón de una persona. Y hay que compararlo como cuando el sembrador va a una tierra fértil, no fértil, ¿no es cierto? O una tierra media contaminada y vino el demonio y se llevó todito. De esa manera, o sea, hoy en día el COVID a muchas personas los hizo temblar. Los hizo temblar, pero también me doy cuenta que hay gente como que ya lo olvidó. O sea, como diciendo, ah, ya lo superamos, ya lloramos, ya sufrimos. Y vuelve todo otra vez porque quieren vivir una vida sin Dios. Porque aquí no es necesario volverse, no sé, pues monástico, volverse hermanito. No, no, no. O sea, estremí. No, de eso no se trata. No, aquí se trata de que tú tienes claro que no estamos solos. En el cielo siempre existe una supervisión divina. Siempre. Siempre lo va a haber. Siempre. Entonces, no nos podemos olvidar. La persona que vive con justicia en el corazón y con el santo temor de Dios, no importa su religión, créeme que es una persona que va a vivir en paz. Y va de la mano con la honra. Porque la persona que tiene el temor de Dios sabe que no le puede hacer daño a su prójimo, sabe que no puede hacerle algo a alguien que le puede causar heridas, sufrimiento. Lo sabe. ¿Por qué? Porque más allá de que hay un código penal en Ecuador que nos puede castigar, más allá de eso, hay un Dios que quiere. Así es. Entonces, tú tienes que, si tú te dejas llevar, si tú te dejas llevar por ese código divino, créeme, como decía el Maestro Jesús, busca el reino de los cielos y el resto vendrá por añadidura. O sea, no hay por dónde darle vuelta. O sea, todo el resto. El ser humano no fue hecho para buscar bienes materiales. No, el ser humano fue hecho para adorar a Dios, hacer las cosas justas, vivir de su trabajo, y solito los bienes materiales llegan a uno. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús también hablaba del administrador fiel. Ese administrador fiel de que le dieron tanto dinero y al regresar a su patrón, y le pidió cuentas, todos habían rendido, y el último nunca había hecho nada. Entonces, nosotros no podemos decir, nadie, los emprendedores que han quebrado hoy en día, ninguno puede decir que no fue bendecido. Más bien debe preguntarse, a ver, ¿qué yo no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué no le gustó a Dios para que Dios no me haya permitido sobrevivir? O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Me está dando una segunda oportunidad para comenzar mi negocio nuevamente? ¿O tengo que buscar otra forma de hacer negocios? Pero ya aprendiendo la lección. Y eso depende de cada quien. Eso depende de cada quien.